El canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRONOTICIAS Vecinos de Labranza denuncian turbiedad en agua potable. La Fiscalía formalizará 19 carabineros por fraude al fisco por subvenciones fantasmas en Jardín Infantil de Temuco. Tour de la Ciencia llenó de experimentos el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRONOTICIAS en UFRONOTICIAS, el canal de la Universidad de la Frontera. Tal como se lo adelantábamos en titulares, Vecinos de Labranza se fueron en picada contra la sanitaria San Isidro. A través de las redes sociales se difundió un video donde se aprecia salir de una llave de agua potable sedimentos de extraña procedencia. De inmediato la empresa comprometió análisis y seguimiento al caso. ¿Cómo magia con este recurso vital? Hizo la prueba en su llave y se llevó tamaña sorpresa. Sedimentos color oscuro en el paño que evidenció la gran preocupación de esta familia en el sector de Labranza en Temuco. La denuncia es contra de agua San Isidro. Dicen hace más de dos años, cada mañana y noche observan el agua potable con color y aroma desagradable. Y usted la echa a correr y el agua a simple vista sale cristalina, pero al ponerle el paño sale de ese color, como color, no sé, como óxido, como caca, no sé, pero raro, sospelloso. El problema segura es de ella y otros vecinos del sector. Y si bien Aguas San Isidro llegó hasta la vivienda, en el control de rutina no encontró el origen de este. Es un agua que supuestamente es potable, que es un agua que uno está pagando un tratamiento de agua servida, que está pagando una alta cantidad de agua, valor, y estás tomando algo que no te da confianza y que en lugar de eso prefieres comprar agua envasada para tomar. La calidad de agua está buena, está dentro de los parámetros normales. Y sí, según compromiso con el cliente, de en adelante empezar a hacer un registro en los horarios que ella estipuló para venir a tomar los parámetros que es cloro y turbidad, en los horarios que ella misma propuso. Conversamos con un experto en la materia, quien nos aclaró que este recurso vital debe tener tratamiento para convertirse en potable. Sin embargo, llama a la población a denunciar ante los organismos pertinentes en caso de existir algún tipo de anomalía en el agua de consumo diario. Si uno ve el agua potable, el agua potable debe ser insípida, no debe tener sabor y debe ser transparente e inodora. Si el agua tiene algún olor o algún color, ya uno debería detenerse, no consumirla. Denuncia contra la empresa sanitaria que ya es parte de un procedimiento para conocer el origen del problema. Recomendaciones que es mejor seguir a la hora de querer hidratarse con este vital elemento. Consejos que podrían evitarle un mal rato cuando de agua potable se trata. Cambiamos de tema porque 22 personas, 19 carabineros y 3 civiles serán formalizados por fraude al fisco. En el marco de una investigación que comenzó el año 2016 por supuestas subvenciones en jardines infantiles a los que no habrían acudido los hijos de los uniformados. ¿Será posible hablar con la... con la... con la... Con la encargada. ¿Usted la encargada? ¿No la encargada, no? Así reaccionó una funcionaria de un jardín infantil ubicado en pleno centro de Temuco. Empecemos en forma de civilización. Es que su lugar de trabajo es indicado como parte de un delito de fraude al fisco. Esto al interior de carabineros, involucrando a 22 personas, entre las que se encuentran 19 uniformados y 3 civiles. Bueno, en esta investigación la Fiscalía solicitó audiencia de formalización en relación con 22 personas. 19 funcionarios de carabineros, 3 civiles. Los cargos que se van a formular a la audiencia dicen relación con el delito de fraude al fisco, básicamente con el hecho de haber percibido indebidamente subvenciones de jardines infantiles. El mecanismo que habrían utilizado los involucrados sería por intermedio de las subvenciones fantasmas, pagando la institución de carabineros por la estadía de los hijos de los funcionarios involucrados, pero estos nunca habrían estado en el establecimiento, repartiendo los dineros entre los 22 formalizados. Esta es una investigación que comienza el año 2016 a raíz de una denuncia que formula la institución de carabineros. Se comienza a trabajar con un grupo especial del OS7, dedicado a la investigación de lavado de activos, que está radicado en la ciudad de Santiago. Esta investigación durante este tiempo permitió indagar en relación con el periodo que va entre el año 2003 a 2016, la ocurrencia de este tipo de fraude al fisco concretamente. En los cargos que vamos a formular vamos a imputar un fraude que supera los 300 millones de pesos. Durante el mes de septiembre serán formalizadas las 22 personas involucradas en este hecho por el delito de fraude al fisco, en una investigación que continuará e incluiría nuevas aristas, involucrando a más de un centenar de personas en toda la región. La ciencia, sabemos, está en todas partes. Por eso hoy fue una jornada especial para el Departamento de Bioquímica de la Universidad de la Frontera, al presentar más de 15 stands que sirvieron para acercar la ciencia a los más pequeños de la región. Hubo concursos y entretenidos experimentos. Veamos. Mieve artificial con componentes químicos directo de un pañal de bebé. Es la ciencia a disposición de los más pequeños. De eso se trató el encuentro organizado por el Departamento de Bioquímica de la Universidad de la Frontera. Fueron ellos quienes pudieron aprender y enterarse de los detalles más simpáticos de esta disciplina aplicada al cotidiano vivir. Buena, o sea, se aprende harto en todo. Es muy interesante estar acá y aprender cosas nuevas. A mí me pareció divertido. Bacán. Es súper interesante igual. Habían cosas que llamaban mucho la atención. Bacán. Estaba genial. O sea, aprendí más cosas y ya. Tubos de ensayo, vasos precipitados y otros elementos de laboratorio estuvieron presentes en este encuentro que tuvo como protagonistas a jóvenes estudiantes de todos los rincones de la región. La idea de este encuentro es difundir, vincular a la ciencia con el medio para que toda la gente conozca lo que hacemos en la Universidad de la Frontera, conozca los laboratorios de la universidad. Tenemos los laboratorios más potentes en investigación en este momento en los stands. De una forma interactiva, didáctica, para que la gente pueda entender la base de todo lo que nosotros hacemos. 15 exposiciones donde estos pequeños de la Araucanía tuvieron al alcance de sus ojos y manos ciencia. Una oportunidad que puede cambiar al mundo a partir de la experiencia de las nuevas generaciones. La demolición de una antigua casona en Temuco puso una alerta a las agrupaciones que rescatan el patrimonio de la ciudad, debido a que el procedimiento no se habría realizado como lo establece la legislación. Desde el municipio temuquense anunciaron multas contra los responsables. ¿Ustedes vieron lo que hay ahí? Un estacionamiento. Probablemente el día de mañana va a haber un edificio. Esto es lo único que queda de la casona agencia ubicada en calle Prieto Norte de Temuco. En este lugar se levantaba una estructura centenaria. En 1915 se entregó una vivienda que en su interior mantenía 10 habitaciones. Lugar con más de 104 años de antigüedad que hace unos días se fue convertido en escombros. Organizaciones dedicadas a conservar el patrimonio alzaron la voz y cuestionaron una medida que dejó en el olvido años de historia. En Temuco y cerca de... Habían un total de 90 inmuebles de alto valor patrimonial emplazado en zonas de conservación histórica. De esos 90, si no me equivoco, quedaban 55. Ahora quedan 54. Una escalinata daba la bienvenida a un espacio donde se entregaba un lugar a los músicos locales. Profesionales denuncian irregularidades en el proceso de destrucción de la vivienda, el que no se habría realizado de acuerdo a la normativa vigente. Aquí no se han respetado ciertos protocolos que existen para la demolición de estos inmuebles y eso es lo que estamos denunciando. Ha habido una falta de rigor y que el que está pagando las consecuencias de esto es el patrimonio regional. Desde el municipio temuquense confirman irregularidades en el proceso que hoy tiene en el suelo más de 100 años de patrimonio arquitectónico. Las multas serán efectivas y se iniciarán las investigaciones. Y lamento que sea la Universidad Católica porque ellos también han sido defensores de este tipo de cosas. Así que ya tendría oportunidad de conversar con el señor rector y por ahora se van a pasar todas las infracciones que correspondan a quienes demolieron esta casa. Así que si el propietario es la Universidad Católica son ellos los que van a tener que pagar. Y va a aplicar una multa, pero para muchos les es más fácil pagar esta multa que hacer una restauración, una conservación, ¿cierto? De este patrimonio que no solamente pertenece a la Universidad Católica sino que pertenece a la ciudad y a la memoria colectiva de todos los temuquenses. Lamentablemente debemos decir que sí, hoy día tenemos una serie de condiciones que no están permitiendo que el patrimonio sea preservado de buena forma. Desde la casa de estudio solo emitieron un comunicado donde aseguran que la estructura fue demolida, de que no era posible su conservación y mantención debido a su deterioro, agregando que en el lugar se espera habilitar una nueva dependencia en beneficio de la universidad. Solo un cambio en la legislación y un catastro de las casonas patrimoniales temuquenses se podrían frenar la destrucción de sectores históricos de la ciudad, los que por estos días están desapareciendo. Con esta noticia hacemos un pequeño alto en las informaciones. Permanezca con nosotros y volvemos con más Ufro Noticias. Gracias por ver el video. 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 En 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 su mayoría a mujeres quienes se acercan a buscar respuestas a sus preguntas. Ya son miles de personas y el 56% aproximadamente de los que atendemos corresponden a las mujeres. Así que es una cifra muy importante y eso ha ido creciendo. Han sido miles de personas las que han sido favorecidas con una serie de programas que les entregan herramientas para concretar sus emprendimientos y lograr el éxito. Funcionarios de Junji rechazaron modificaciones que planea realizar el Ejecutivo en la educación parvularia, mientras que ya iniciaron gestiones para reunirse con parlamentarios y evitar que mociones sean aprobadas. Trabajadores de Junji comenzaron una serie de reuniones en distintos puntos del país para exigir que no se apliquen dos indicaciones a la educación parvularia que se encuentran en discusión en el Parlamento. Se trata de bajar la edad de inicio de escolarización, lo que permitiría que los niños ingresen a los cuatro años a los establecimientos educacionales. A esto se suma la modificación a la Ley de Salacuna Universal, lo que, a juicio de los funcionarios, crearía una segregación en el ingreso a este tipo de recintos. Durante las próximas semanas, dirigentes de Junji continuarán sus recorridos por el país buscando evitar esta modificación y sin descartar una movilización nacional para ejercer mayor presión en el Parlamento. Tenemos declaraciones al respecto. Por lo tanto, aquí vemos, digamos, una amenaza impresionante para nuestros jardines infantiles, tanto BTF, Integra y Junji. Así que hacemos un llamado porque nosotros estamos dispuestos en este momento a defender la educación parvularia, porque la educación parvularia se ha construido con políticas públicas donde no han sido arbitrarias, han sido pensadas, han sido pensadas las necesidades que requieren, ¿no es cierto?, nuestro sistema de sociedad actual. Si queremos niños felices, necesitamos una educación parvularia que efectivamente tenga la altura que se necesita como la hemos ido desarrollando hasta ahora. Al parecer, las lluvias nos acompañarán durante toda esta semana. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. Más detalles lo revisamos en el siguiente informe del Tiempo. ¡Gracias por ver el video! Y si quieren conocer detalles sobre nuestra programación recuerden visitar nuestro sitio web www.ufromedios.cl Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!